En la región policial se da a conocer el plan de operaciones 036-2015. Frente a estas fiestas patrias nos señalan que habrán en ICA 600 efectivos, 25 patrulleros, 60 motocicletas. En Chincha 300 efectivos, 6 patrulleros, 20 motocicletas. En Pisco 20, 200 efectivos, 6 patrulleros, 12 motocicletas. Palpa 60, Nazca 90, Huaytara 40, Divintre 100, 30. En total son 1.520 efectivos. Un plan de operaciones, Fiestas Patrias ICA 2015, en el cual en toda la región policial estamos disponiendo de 1.520 efectivos policiales. Estamos empleando 74 patrulleros, 126 motocicletas, 4 cuatrimotos y un ómnibus. Esto es un trabajo que hace toda la policía, tanto de ICA como LAS, la policía que depende de control de carreteras y también de turismo, ¿no? Con la finalidad de dar protección a todas las personas que vienen a ver las actividades propias de la proclamación de la independencia. En este caso, señor general, ¿hay orden de inamovilidad en la región? ¿Los efectivos que tienen Franco estarán trabajando? No, de eso se trata justamente. Nosotros tenemos ya días en que nosotros declaramos alerta máxima, en el cual las personas y todos los policías tenemos que estar involucrados en la seguridad de toda la colectividad. Podríamos decir entonces que a los visitantes y a los turistas extranjeros las Fiestas Patrias ICA estarán tranquilas, comentó el país. De todas maneras, sí, sí. De todas maneras tenemos ya distribuido nuestro personal y como ven estamos dando a conocer un vasto plan de operaciones para esta seguridad de estas Fiestas Patrias. Ok, muchas gracias. No solamente la presencia de los efectivos de la policía, sino también el tema de las juntas vecinales. ¿Se está trabajando de la mano para poder, digamos, darle unas Fiestas Patrias bien saludables? Sí, también estamos coordinando con las juntas vecinales. Ya constantemente estamos haciendo ya patrullajes con ellos, que es algo que no se había visto anteriormente. Estamos haciendo patrullajes con juntas vecinales. En todas las comisarias hay una orden incluso para que lo hagan y creo que eso está mejorando, está mejorando también las condiciones de seguridad, porque son las mismas personas que vienen dentro de una jurisdicción que conocen a veces hasta los puntos críticos de inseguros en su comunidad. General, para finalizar, en cuanto a Laos, volviendo al caso, ¿se corre la versión de que él habría confesado esto? ¿Es cierto o se desmiente? No, no, está desmentido todavía eso, lo desmiento. El tema lo está viendo el Ministerio Público con la Policía, pero no creo que haya sucedido eso. ¿Qué tal? ¿Su mensaje a la aprobación por el 28 de julio? Bueno, le toman un gran saludo a la región Ica. La región Ica es considerada una región donde nace el deseo de independencia de la patria, donde se da justamente la llegada de nuestro libertador y donde nace ese patriotismo y ese amor hacia la patria Ica. Un mensaje a todos, un mensaje fraterno, de que la policía va a estar trabajando todos estos días feriados para la seguridad de la población. ¿Qué espera del mensaje presidencial? No, bueno, no le podría dar... Pero yo le aseguro que es un mensaje alentador para nosotros. Ok, gracias. Lo que es Huacachina, incluso la municipalidad, está denegando un permiso para la realización de una fiesta con la finalidad de que no exista una gran cantidad de fluencia de vehículos y también para garantizar orden en Huacachina. Si bien es cierto, son fiestas de medio año, de todas maneras vamos a tratar de implementar de repente el servicio de salvataje ahí por estos días de fiestas, para impedir que cualquier persona pueda de repente tener algún accidente o incidente. Eso lo vamos a ver. Y también en lo que respecta a carreteras también tenemos que ver, yo voy a considerar de todas maneras el número también de todo control de carreteras para que se pueda tener una coordinación constante a nivel de la red nacional. ¿Se va a hacer algún trabajo de repente de operativos general en estos dos días? No, sí, mire, tenemos mega operativos, ¿no? El día de hoy tenemos también un mega operativo, lo hacemos todo el fin de semana, que estos mega operativos responden a un planeamiento general de la policía, ¿no? Lo hemos estado realizando ya hace dos fines de semana, mega operativos ya con todas las unidades policiales, donde participa tanto gente personal de requisitorias, participa personal también de acá de la división policial, personal básico, también participa personal de tránsito, y también tenemos gente del escuadrón verde, ¿no? La finalidad es también identificar personas que van llegando a la ciudad, y también se puede verificar en todo caso carga, ¿no? Hemos tenido ya hace ayer o anteayer hemos tenido ya prácticamente la incautación de seis kilos de droga y el día de ayer de ocho kilos más, ¿no? Y es justamente producto de los operativos continuos que se tienen que realizar para la identificación, identificación de personas inicialmente. Yo sé que a veces las personas que van viajando a nivel nacional se sienten incómodas por el tiempo de identificación de repente que se tarda en indicar a cincuenta personas, pero lo que estamos haciendo ya es que el personal que interviene en estos vehículos sube con una laptop, ¿no? Y inmediatamente se les va identificando a las personas, y si alguna tuviera una requisitoria, pues inmediatamente nosotros accedemos a eso. General, ¿qué opinión le merecen los recientes actos de delincuación de Sacanica? ¿Cómo enfoca, cómo está la policía para enfrentar a estos? Bueno, tenemos los casos que tenemos en estos momentos pendientes. Tenemos el caso del doctor Bernabóla que está caminando. Ustedes saben que es un trabajo coordinado entre la fiscalía y la policía. Ya tenemos prácticamente este proceso andando. Quiero que sepan que todo tiene pasos y procedimientos. Tenemos también el caso, el último, este señor Lau, ¿no? Que si la misma fiscalía le ha pedido al juez siete días más de investigación, ¿no? Debido a las contradicciones que tiene. La policía sigue trabajando. El día de hoy ha tenido, pues, una concurrencia para un psicólogo forense para ver, pues, la personalidad que tiene esta persona y poder ya desvirtuar, ¿no? Si es que el actor, si es el autor o no de esto. Pero seguimos, seguimos trabajando. General, ¿pero ha aumentado la delincuencia guica? ¿Algo está ocurriendo? ¿Ha aumentado el nivel de delincuencia guica? ¿Eso es lo que queremos dar? Miren, no, el tema acá creo que es con respecto también a la delincuencia. Ya hemos tenido, por ejemplo, en el 2014 ha habido ya una estadística, ¿no? Una estadística donde, pues, dan a conocer ICA como una de las que tiene mayor cantidad de robos, ¿no es cierto? Pero, este, en lo que son, este, por ejemplo, sicariato, ICA no está considerada como un lugar que tenga sicariato. Los casos que suceden son aislados, ¿no? De repente pueden haber sido personas que vienen, que vienen en estos momentos de otras partes del Perú y que vienen a hacer estas cosas, ¿no? Pero que aumentan, en todo caso, un tema, una situación de percepción de inseguridad. ¿Qué es lo que está fallando en la policía? ¿Qué es lo que está fallando en las autoridades? ¿Para que esto continúe? No, estamos, mire, estamos, hemos diseñado buenas estrategias, hemos conformado el patroviaje integrado, ¿no? De todas las unidades, tanto de comisarías con las municipalidades. Es un tema que es preocupación del comando institucional, el tema del patroviaje integrado y creo que con eso vamos a marcar mucho más jurisdicción y territorio en todo el mundo. Sí, ojalá.